¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos a esta edición de Ciudad por Ciudad. Como todos los fines de semana, tenemos la oportunidad de encontrarnos para recorrer juntos la provincia de Corrientes, para compartir con ustedes actividades en lo que respecta al turismo, a la cultura, a la producción, la industria y los emprendedores. En esta oportunidad, distante a 190 kilómetros de la capital correntina, llegábamos hasta la localidad de Concepción, una ciudad con mucha naturaleza, como uno de los portales principales de ingreso a los esteros de Libera. Tres años después volvimos, bueno, nosotros encantados. Hoy nos tocó un día distinto, ¿te acordás que esa vez? No se acalmó, solcito, verano, ahora vamos a probar los esteros de Libera con el portal Carambola en un día de invierno. Sí, casi. Ese es el desafío. Son varias las excursiones que podés realizar desde Concepción. Nosotros vamos a hacer un paseo en Lancha Chuy. Nos va a hacer el guía donde vamos a poder hacer una observación. En el verano también podemos hacer algo de paseo y directamente tirarnos a la laguna, pero en este caso hace frío, así que lo vamos a observar desde la lancha. Nosotros estamos en el puerto Julicue. Vamos a salir a navegar por el asocio Carambolita, uno de los asocios principales de los esteros de Libera. ¿Las recomendaciones? Una de las recomendaciones más importantes es, mientras está en movimiento la embarcación, no pararse, mantenerse sentados y una vez que la embarcación se queda, ahí sí no podemos parar, sacar foto y el que quiere posar para la foto. Ah, está bien. Ese es nuestro momento. Ese es nuestro momento. Ese es nuestro momento. Muy bien, arrancamos. Así estamos. Así que, bienvenidos y a disfrutar de nuestro gran Ibera. En el transcurso de la recorrida Chuli fuimos haciendo como distintas paradas. ¿Cómo vas organizando eso en el paseo? Y depende de la fauna que vas viendo. Donde vemos un yacaré nos acercamos lo más minucioso posible, sin molestarlo, porque ellos están en su hábitat natural y la idea es no molestarlo. Y como vemos el yacaré, como veníamos hablando, que están sobre los embalsados. La mayor parte de los esteros está cubierta por vegetación. Y tenemos estos arroyos internos por el cual hacemos paseos turísticos, como el que estamos haciendo ahora. ¿El arroyo cómo se llama en el que estamos ahora? El que estamos ahora se llama Carambolita. Y es un influente del Carambola, que es el arroyo principal de los esteros. Esos arroyos van conectando una a la una con la otra hasta salir hasta el río Cociente, que es el río Cociente que nace dentro de los esteros y desemboca en el Paraná. Y por eso nos hablabas de la importancia también y de las similitudes que hay de la variedad de las especies de peces. Sí, totalmente, porque entran a través del río Cociente desde el Paraná y están acá dentro de los esteros. Veíamos los yacarés y nos acercamos acá en el embalsado y una vez que frenas vas descubriendo las otras especies alrededor. Sí, totalmente, como vemos, hay mucha vegetación alta en los costados y si uno va navegando rápido no ve nada. Te acercas a alguna especie que ves y empezas a observar con yacarés, carpinchos y ciervos que a simple vista, si va rápido, no lo ve. Pero va cardismo. Y la convivencia entre ellos, porque al lado del yacaré vemos el ciervo o el carpincho, eso siempre es el dios y de manera natural. Sí, sí, eso es natural, porque como sabemos el yacaré se alimenta de peces y se alimenta durante casi toda la noche y que el yacaré está en el agua. Y durante el día sale un embalsado para aprovechar el sol porque esta especie es de sangre fría y necesita del sol para regular su temperatura. ¿Y los carpinchos de qué se alimentan? Los carpinchos son como mucha de la gente, ahora son vegetarianos y ellos son vegetarianos. Ay, tenés, mirá, está en la moda. Y el carpincho es uno de los roedores más grandes de América del Sur y es uno de los animales más importantes que tenemos dentro de los asqueros. Y nosotros tenemos una oportunidad de leer tres... Ciervos. Ciervos, ahí está la palabra. Tres ciervos. Por ahora vimos tres ciervos, tenemos todavía para andar. Por fin arrancamos. ¿Qué especie de ciervos son? Son ciervos de los pantanos. Ciervos de los pantanos. Sí, es autóctono de los esteros y como sabemos hace unos años atrás nos podíamos ver, o sea, veíamos a lo lejos. Hoy en día tenemos el privilegio y la posibilidad de poderlos ver y eso nos enorgullece a nosotros como guardaparque del trabajo que venimos haciendo y gracias al apoyo de todo y hoy que podemos mostrar gracias al turismo porque el turismo es una herramienta fundamental para la conservación y hay que saber aprovecharlo. Lo habíamos dicho durante la recorrida pero esta importancia de que nosotros cuando vinimos a Concepción hace cuatro años los veíamos de lejos, de casualidad y además cuando nos intentábamos acercar los animales huían. ¿Cómo se dio este cambio? ¿Cómo lograron ustedes de que hoy exista esta convivencia con los animales y los humanos? Y eso se dio un poco al trabajo de concientización con toda la gente que anda por los esteros y el respeto hacia la naturaleza y de que ellos no nos vean a nosotros como una amenaza. Este es el resultado que tenemos y nos genera, como bien vos decías el valor del animal vivo el baqueano, el crudereño lo entendió como una herramienta para el turismo, lo cuida, lo respeta y vos en esta cadena de beneficios amplios nos decías que gracias al turismo muchos servicios de calidad de vida relacionados con energía eléctrica con mejoramientos de vivienda llegan al turismo, con el turismo hasta incluso la educación porque hay carreras parciarias que se realizan aquí en Concepción gracias al turismo que antes movía. Sí, totalmente, como decíamos es una herramienta fundamental para el buen pasar de la vida de nosotros y gracias al turismo nos hicimos conocidos porque hace unos años atrás Concepción de Yabaretecora era un pueblo olvidado gracias a que fuimos un pueblo olvidado pudimos mantener nuestras costumbres, nuestras creencias y somos auténticos lo que usted ve en el Concepcionista es así y hoy en día le podemos mostrar al turismo y gracias a eso somos un pueblo auténtico denominado por la UNESCO Compartir y vivir esta experiencia verá a través del portal de Concepción vos decías que sos de acá y que te formaste como guía como también guardaparques pero hay una diferencia entre el guardaparques de escuela de estudio profesional y el guardaparques que tiene una formación pero que es lugareña Sí, totalmente la provincia de Cocientes tiene dos tipos de guardaparques el que estudió y yo que soy guardaparque baqueano que conozco bastante mi zona y me puedo desenvolver y puedo mostrarle Es mi lugar Sí, es mi lugar y uno tiene que amar lo suyo para poder cuidarlo, respetarlo y mostrarle a los demás Es la única manera Los invitamos como siempre a vivir esta experiencia y verá nosotros la estamos pasando muy bien y vamos a seguir recorriendo disfrutando y mostrándonos en su ocasión